Le voy a cantar a un alma Oscuro día que murió por suelo Sumpiré solo un ratico desde ese día Oscuro día que murió por suelo Las nubes que van pasando me traen recuerdos Por eso cantando lloro al mirar pa' arriba Porque así como esas nubes se fue con suelo Y allá entre nubes quedó su vida Porque así como esas nubes se fue con suelo Y allá entre nubes quedó su vida A Dios por suelo te fuiste del valle Y a todo el mundo le dejas tu historia Que Dios te tenga rodeada de ángeles Allá en el cielo colmada de gloria Que nos rodea, que agarró usted, maya, río, río Con talla sin material Y le sigue, oborzo, niña y la granja Mercedes Sanando su hijo mayor le dejamos dicho Por si acaso yo mañana muera también Y a su mamá la llevamos como ese mito Bendito mito que es mío también Y a su mamá la llevamos como ese mito Bendito mito que es mío también Trinitarias sonrojadas de rebeldía No dejen que este folclor se muera mañana Mejor con su colorido del en la calma Que se ha perdido desde ese día Mejor con su colorido del en la calma Que se ha perdido desde ese día Aurora del mes de abril Aurora del mes de abril que son tan bonitas Denme en fuerza pa' decirle a Consuelo cosas Por ejemplo que la llevo en mi medallita Como si fuera la milagrosa Por ejemplo que la llevo en mi medallita Como si fuera la milagrosa A Dios consuelo te fuiste del valle Que a todo el mundo te dejas Que Dios te tenga rodeada de ángeles Allá en el cielo colmada de gloria A Dios consuelo te fuiste del valle A Dios consuelo te fuiste del valle Todo el mundo le deja su historia A Dios consuelo te fuiste del valle Que Dios te tenga rodeada de ángeles A Dios consuelo te fuiste del valle A Dios consuelo te fuiste del valle